Una pareja de novios regresaban a su vivienda luego de departir con algunos amigos el pasado 30 de diciembre y sobre las 4 de la mañana, cuando fueron atacados con un machete por parte de seis delincuentes en el barrio San Antonio Norte de la localidad de Osaquén. Al pasar por la 182 con novena donde están construyendo, esta zona está completamente cubierta por lonas verdes, en donde la delincuencia es completamente difícil todos los días y va pasando por ahí y más o menos seis a siete hombres, me indica ellos dos, salieron a tratar de robarlos. La mamá de la joven cuenta que los ladrones la golpearon hasta dejarla casi inconsciente y a su novio lo hirieron con el machete hasta casi quitarle la vida, puesto que tuvo varias heridas en su cabeza. Por no dejarse en robar, a mi hija la cogieron a patadas hasta dejarla casi inconsciente y a él le pegaron siete machetazos en la cabeza, estaba por perder casi dos deditos de su mano, están en el hospital Simón Bolívar en urgencias, pues en estado crítico. Tras el hurto, la familia intentó interponer el denuncio, pero no recibieron ayuda por parte de las autoridades, porque les estaban pidiendo una serie de documentos. El CAID de Verbenal no nos quiere colaborar porque nos dicen que tenemos que llevar una historia clínica a la cual el hospital todavía no nos la va a dar porque estamos, digamos, en mi hija a espera de una cirugía maxilofacial, ya que tiene fracturado toda la parte derecha de su rostro y tiene comprometido el ojo derecho y no nos van a dar todavía eso. Asimismo, denuncia que la inseguridad se está tomando del sector y que se ven muy pocos uniformados realizando rondas. Por eso los delincuentes aprovechan para robar y más por las polisombras en el lugar. La policía es muy escasa acá o simplemente por ese lado no se ve. La carrilera, como le digo, están construyendo toda la novena. Esto está todo con esta polisombra verde donde cualquier persona puede atacar y todos los días pasamos con niños, pasamos con... La joven de 24 años y su esposo de 27 años de edad se encuentran bajo pronóstico reservado. Finalmente, la familia de la víctima pide a las autoridades que se revisen las cámaras de seguridad para que capturen a los agresores y este caso no quede en la impunidad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.